buenos días estamos en sevilla lunes ya acercándose la navidad y bueno os quería comentar un poquito hace 10 días no se desapareció el perro nuevo el labrador pensar que en mi casa tengo una puerta automática que es nueva y claro con los días de viento de locos que ha hecho un ibiza pues justamente al darle el viento se quedó un poquito abierta un día que salíamos y salieron los dos perritos tenemos unas cámaras fuera y vimos como los perritos salían y entraban durante una hora y justamente sólo vuelve y entra sólo uno el pequeñito y ahí pues claro nos dimos cuenta que que había un problema enseguida pues cuando llegamos a casa nos dimos cuenta de eso por la noche fuimos a la de la guardia civil con el número de chip pues el perro tenía chip y todo al denunciarlo también lo denunciamos a la estadía de veterinarios y bueno y esperando que alguien lo haya encontrado no y como era un domingo pues que el día de después lo lo entregara no y bueno pusimos carteles llamamos a todo lo veterinario de la isla todos los municipios la policía local pasándolo por mil grupos todos los días redes sociales de todos los grupos que había y ahora es que la gente se volcó muchísimo pero claro hace un par de días carmen tuvo la idea de poner recompensa y puso 1.500 euros que evidentemente no vamos a dar el dinero a nadie pero a poner a ver si alguien colaba y así fue alguien coló y justamente estábamos ayer y el día después subidos en el avión para ir aquí a sevilla ya a punto de despegar y la llaman y le dicen que no que el perro tienen ellos le dice que de que le envíe un vídeo le envía un vídeo y si era nuestro perro y claro le decimos bueno pues ahora va un amigo no y lo recoge y tal y nos dice que no que que no lo entrega solo a nosotros y que nos traiga el dinero o sea y nos pide el dinero así que yo lo que hago es la verdad es que me me entró todo un árbol por todo el cuerpo de impotencia y claro pues ya cogí le dije a la chica que había recibido una llamada que David ha muerto y me tenía que bajar del avión voy cambiando de mano porque es que se me está durmiendo el hombro nos bajamos del avión imaginaos todos los pasajeros con razón enfadados con razón no bajan las maletas no recoge un amigo y vamos a seguir donde hemos quedado con esta gente y bueno llegamos allí yo la verdad que estaba bastante alterado agresivo pero bueno es normal también no y nada cogimos el perro evidentemente no le dimos ni un duro y nada ya el perro está en casa no ya hemos llamado la guarda civil hemos dicho que tenemos el perro que no hemos querido dar denuncia porque al final es un doble delito porque si tú te encuentras un perro puede entender que lo tengas algunos días en casa pero lo correcto siempre y más si tiene collar y chip es llamar a la policía o llevarlo tuve tener confianza y decir oye me encontré este perro está bien tiene dueños y entonces es muy sencillo le pasan el chip y se hubieran llamado no e así que nada que contar esta anécdota entonces ayer por eso no pude hacer la carrera de aquí de sevilla de jerena que nos habían invitado y era un carrerón tenía muchas ganas de ver a mucha gente aquí también de sevilla y bueno por eso no pude no pude estar y bueno y hoy ya estamos aquí en sevilla corriendo pues compramos un vuelo para el día después así que bueno quería contar esto que mucha gente me pregunta por las redes y nada estamos aquí en el parque tamarguillo son las 10 de la mañana y seguimos resfriados y hemos estado una semana resfriados y nada y toca cambios de ritmo así que vamos alentando tres kilómetros suaves a cinco y luego meteremos creo son tres bloques de tres de 25 segundos de farlec no sería farlec y nada el reloj va mandando así que a ver qué sale